Muy buenas tardes, le habla la señora Ana del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer otro trabajo de amarre, pensamiento y cuerpo de fulano de tal. Vamos a hacer este trabajo con un corazón donde ya hemos pactado y vamos a poner la pareja para amarrarlo. Él es un hombre que no quiere estar con ella porque tiene ya él se enfrió en la relación. Me ha costado un poquito adelantar el trabajo porque este este hombre pues está ahí ahí que quiere y que no quiere y le vi aparecer una mujer en el camino. Entonces pues es un poquito difícil. Esta es la foto de del hombre para que usted lo vea allá en es un país lejano donde me mandaron a hacer este trabajo y pues nada hemos hecho ya con la miel de Satán. Estamos trabajando la muñeca, estamos trabajando el corazón, estamos trabajando este el cuerpo, voluntad y todo lo que tenga que ver con este hombre para que este hombre esté bien apasionado, bien enamorado de mi clienta y que regrese hacia ella. Son trabajos que utilizamos mucho la miel de Satán porque son trabajos pactados que se hacen con Satán. Entonces cuando uno va a pactar con Satán tenemos que hacer la carga que es lo que es lo más importante de nuestro trabajo. Es lo que vamos a pedir en nuestro trabajo para que él nos conceda lo que vamos a hacer. Entonces ya el pedazo que vamos a meter a nuestro corazón ya se ritualizó y se pidió lo que la clienta quiere que suceda. Ok, a veces yo me dejo ya llevar por lo que ustedes me dijeron con este el trabajo que ustedes me dicen. No tengo necesidad de volverles a llamar de nuevo para preguntar mira qué fue lo que pasó o qué es lo que usted quiere. Cuando pasa eso es porque usted y yo no hemos conversado y mis ayudantes siempre le preguntan a ustedes qué tipo de trabajo manda hacer con la señora, cuál fue la foto, mándeme la información porque ellos quieren que yo tenga la mayor cantidad de información posible cuando estoy haciendo un ritual. Entonces este tipo de rituales son muy importantes hacerlos con toda pero con toda la visión de que ese hombre va a regresar contigo. A veces los hombres les gusta que les estén rogando y les gusta que les estén pidiendo y ese es el error que nosotros cometemos para cuando estamos desesperadas sufriendo y llorando por estos hombres y no debemos de hacerlo porque les damos fuerza mental, física y espiritual a estos desgraciados que hagan con nosotras lo que les da la gana. Entonces por eso es una de las cosas que no podemos llorarles a estos hombres. Ok, entonces ahora ya cuando tenemos nuestra carga. Tenemos la foto de ellos embalsamado con la sangre de, con la, perdón, con el ungüento de Satán o la miel de Satán. Entonces vamos a meterlo dentro de nuestro corazón. Vamos a amarrar solamente a la mujer. Vamos a ponerla a ella bien, bien, pero bien la miel de Satán llena de la miel de Satán porque lo que quiero es que él jale esa tracción que ella la jale a él, hacia ella y que no se resista. Esto no crean que esto solamente es este poquito. No, no, no. Esto es la elaboración de un trabajo. Ya que no les monto todo completo para que los copiones que andan por ahí no me roben mis ideas. Entonces ya la tenemos a ella embalsamada con toda la miel porque lo que vamos a hacer es un amarre de amor. Vamos a amarrarlos en este corazón. Que este hombre lata por esta mujer para siempre y que regrese desesperado pidiéndole perdón y que nunca más la va a volver a dejar. Porque a veces nosotras las mujeres tenemos la culpa de hacer estos desgraciados hombres importantes. Yo a ustedes siempre les digo que ustedes no deben ensalzar a un hombre. Si un hombre se fue y regresa, ustedes no tienen que, ay, qué dicha regresó el hombre y qué bueno porque ya le hice falta, ¿no? Al desgraciado. Hay que castigarlo. No es que va a venir y vos qué vas, y vos para dónde vas o qué? O vienes o te vas. No, 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 no. Tenemos que darnos nuestro, nuestro lugar, nuestro, nuestra dignidad como mujeres, ¿ok? Porque si regresó es porque la otra no fue lo suficiente que él quería, ¿verdad? O tal vez la mujer no vio que él era el hombre que ella quería. Entonces lo manda a volar. Y nosotras ahí como estamos desesperadas porque ese hombre regrese, le abrimos las puertas, lo atendemos como dioses después de que nos han hecho sufrir. ¿Ok? Ahora los vamos a amarrar. Vamos a amarrar completamente este corazón. Estos trabajos les digo, hay trabajos que yo puedo enterrar, pero hay trabajos como a veces tengo que meter a la mujer, no las quiero enterrar, porque si yo la entierro a usted, va a jalar la mala suerte de un cementerio o las fuerzas negras de un cementerio. Entonces puede causarle muchos problemitas a ustedes, tanto de dinero, de salud, de suerte, de amor, porque ustedes van a tocar las fuerzas del cementerio. Entonces este tipo de trabajo yo lo hago con mucha miel para que yo lo pueda llevar a un lugar, a un predio vacío y ahí los animales se puedan dar el buffet de comerse esto. Claro, donde no se vea, por supuesto, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos este tipo de trabajo, lo que hacemos es que la naturaleza sea la que lo consuma y se lleven los animalitos a comerse toda esta miel. Porque si yo de verdad los entierro, les voy a causar bastantes dificultades si es que estoy haciéndolo en amarres de amor, ¿ok? Porque a veces me dicen, ya que a los hombres sí los puedo meter ahí para que se les cierre el camino, para que se le cruce el camino con mujeres, pero si usted ya va aquí adentro, entonces puede hacer de que le vaya a cerrar el camino. Entonces hay que tener mucho cuidado con los trabajos que ustedes mandan a pedir porque pueda ser, entre comillas, peligroso para ustedes, porque ustedes están metidos en un solo corazón. Por eso la tenemos a usted afuera, para que sea ella el que se lo lleven los animalitos y lo pongan bien, pero bien desesperado por usted. Vamos a pedir en el decreto, que es el decreto, es cuando vamos a pactar y vamos a pedir que esté infeliz, llore por mí, que se desespere, que no tenga ojos, que todo lo que yo le pida a ese hombre, él me lo dé sin titubear. Que toda mujer que encuentre él en el camino la vea fea. Que se le cierre el camino hacia cualquier mujer que no seas tú. Por eso se hace la consagración de la oración grande, como siempre les digo, que se hace el tabaco. Este es un tipo de trabajo que se va a estar velando con velas de pareja, cuestiones de amor en parejas rojas. Este tipo de velación, que es la que hacemos para que se unan ustedes dos. Entonces hacemos nueve de estas, velamos el trabajo y luego ya lo ponemos en el lugar que hay que ponerlo. Por eso siempre les digo yo a ustedes, deben de tener paciencia cuando se realiza un trabajo. Porque si es así de rápido, ya nada más vengo, tiro esto ahí y ya. No, esto hay que velar. Pactar aparte de los siete días que se velaron, esto luego se sigue velando. Porque se velan con las velaciones del dominio. Domínalo y sometelo. Regresa a mí, si es el caso. Harás mi voluntad, si es el caso. Desespero o corderito manso. Depende de la situación porque no todos, aunque tengan la misma situación, no todos es lo mismo. Por eso ustedes pueden ver este trabajo y decir, no doña Ana, yo quiero ese. Pero tal vez no es la misma exactamente la situación que están viviendo estas dos personas. Porque son muestras de lo que yo les enseño a ustedes, de lo que yo puedo elaborar para ustedes. Así que con este trabajo yo me despido porque necesito elaborarlo mucho. Necesito, antes de meter esto, necesito fumar el tabaco porque esto va a ir envuelto. Y ya cuando va envuelto, ya tengo que empezar a fumar el tabaco. Así que con este video corto, pero muy, pero muy, muy, muy informativo, me despido de ustedes y nos vemos en el próximo, próximo video. Recuerde que esto no va a estar en un cementerio. No va a estar, aunque es magia negra porque utilizamos carne, no va en un cementerio, pero sí va pactado con Satán, que es la diferencia. No confundan el hambre con no sé qué, ¿cómo es el dicho ese? Todo es diferente. Se pacta, pero no se entierra. Hay trabajos que se entierran, pero no se pactan. Todo depende de la situación que yo esté en ese momento trabajando. Así para que vayan aprendiendo un poquito más a todos mis brujitos y brujitas que quieren aprender. La magia es muy, pero muy extensa. Así que continúo haciendo mis trabajos y nos vemos en el próximo, próximo video.